Te escapa de mi brazo, así como si nada Y no te infieres en mi alma, así como si nada Y no te infieres en mi corazón, así como si nada Y no te infieres en mi alma, así como si nada Te escapa de mi brazo, así como si nada Y no te infieres en mi alma, así como si nada Y no te infieres en mi corazón, así como si nada Y no te infieres en mi alma, así como si nada Y no te infieres en lo que te hacen, digan lo que digan Yo viviré contigo, tú no estás perra, pire y fiel No te infieres en lo que te hacen, digan lo que digan Yo viviré contigo, tú no estás perra, pita Y no te infieres en mi alma, así como si nada Y no te infieres en mi corazón Y no te infieres en mi corazón Y no te infieres en mi corazón, así como si nada Y no te infieres en mi alma, así como si nada Y no te infieres en mi corazón, así como si nada Y no te infieres en mi alma, así como si nada Y de repente tú te invitas de mi alma, así como si no hay luz Y de repente tú te invitas de mi corazón Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te miramos Porque sabes que te quiero solamente así Quisiera darte algo nuevo que te comprasiera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que ya me dé la piel de su lado Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y me haga sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oye Porque sabes que te quiero solamente a ti Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te miramos Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y me haga sufrir Quisiera darte algo nuevo que te comprasera Sabes que tú ya no me oye Porque sabes que te quiero solamente a ti Porque sabes que te quiero solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oye Porque sabes que te quiero solamente a ti ¡Oh, sentimientos! ¡Oh, sentimientos! ¡Qué tecla! ¡Tiqui, tiqui, tiquito! ¡Baila, baila! Acordeo, acordeo, la cumbia Si, de lo que estoy llorando Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudirte te va, expresando mi vida Y al irte me vaya corriendo la iglesia a pedirle adiós y bendiga Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obliga a odiarte Hoy te ríe de mí Y no te duele dejar irme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a dejarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Mientras a pedirme perdón y lo dudo Y me tirarás con un beso mis labios Tu piel rugará que la tope en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de al verte arrastrando Y me divertirás de haberme conocido Porque hoy me dejaron tu pobre enemigo Y lo que te merecen por abandonarte Es que al volver te mande A chichar a otra parte Acordeón, acordeón Acordeón, acordeón Acordeón, acordeón Sí, sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperaba que hiciera una fiesta Como despedida y aplaudir que te va destrozando mi vida aunque alguien te me vaya corriendo la iglesia a pedirle a Dios que te entiga y no, no podré perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte, hoy te ríes de mi y no te duele dejarme pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a dejarme vas a besar el suelo porque usted lo juro que no se puede pedirme perdón y lo duro y me ligarás por un beso mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos sé que voy a gozar cuando vengas llorando y voy a burlarme de verte arrastrando te arrepentirás de haberme conocido porque hoy me declaro tu peor enemigo y lo que te mereces por abandonarme es que al volver y te manté a chillar a otra parte una cinta en tus cabellos una flor en tu ventana un canario en tu balcón canta el sol de la mañana una calle me separa del amor que están mis sueños de tu amor no exijo nada solo quiero ser tu dueño y mi amor que en busca de llamar no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar me importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical Una calle me separa del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical Y mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical Música Una palomita de una me ventana Una palomita de una me ventana Me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos, lloras, lloras Orgullosa Y si por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besabas, lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sárate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería al denunciarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita de una me ventana Una palomita de una me ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos, lloras, lloras Orgullosa Por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besabas, lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sárate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería al denunciarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un azul Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Las piedras del camino Lo que nos es querido Sin seguir atrás Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Sin seguir atrás Cumbia que vienda Para que vayan las gruqueras Grupera vos sos No te rescatas Y la cacerola por nadie entregas En brochos armas Peleas también Y no hace ninguna Te vamos a comer Antifiesta vos sos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antitodo Antifiesta vos sos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antitodo En brochera antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En brochera antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas Y esto va para todas las gorditas gruqueras Noela, Lorena y Gabriela La Xochina y la Panera Son las que no puedo nombrar Si no, nunca voy a terminar Grupera vos sos No te restatas Y la cacerola por nadie entregas En brochos armas Peleas también Y no hace ninguna Te vamos a comer Antifiesta vos sos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antitodo Antitodo Romina el riso de Carmen Creías que no olvidas de ti En brochera antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En brochera antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Si tu viejo zapatino Si tu viejo zapatino La marina lata Si, si La marina lata Y la marina lata Y las manitas Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Superbacado Superbacado Y ahora Suena roto todo Suena roto todo Salto la ficha en el barrio Todos los pibes Me andan buscando Ya se enteraron Que anoche me rastree De la casa del zapatero Una lata de pibes Y ahora los pibes Andamos viajando Y el que quiere, 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 confíe Que levante las manos Y ahora los pibes Andamos viajando Y el que quiere, 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 confíe Que levante las manos Y el que quiere, quiere, confíe Que levante las manos Y tu viejo zapatino Salva de Alanta Salva de Alanta Correo allí Y las manitos ahí, 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 ahí Chupo al mercado, chupo al mercado Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero, una lata de BBC A la lata, a la tiro, a la tiro Y ahora los pibes andamos viajando Que te quede, que te convive Que le van de las manos Que ahora los pibes andamos viajando Que te quede, que te convive Que le van de las manos Que te quede, que te convive Que le van de las manos Y la falsita viene arriba, la falsita y va Y la falsita viene arriba Para toda la gente que está viendo la televisión Para la gente de Salta y Jujuy Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debes tener algo más Ay, estoy re loco, que loco Ay, qué va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 mi tabua Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de ser En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Ay estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 brindagua Dale, 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 brindagua Dale, dale, brindagua Dale, dale, brindagua Como en los viejos tiempos La cupé Y que explote bebé Si la ves, dile que aún la quiero Y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí Si la ves, dile que no la he olvidado Y que lloro como niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que en mi vida se va poco a poco Díselo 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 Mami ya sé que no estás bien Ni piensas que ya te dejé querer Y estás equivocado Y yo no sé que fallé porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido otra vez Díselo 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 No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estaba arrepentida Y hay mucha herida que sana y yo en ti no confío Yo solamente pensé que tú eras mía Y a ti yo te lo di todo mal agradecida Díselo 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 Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Dit Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Lo que tengo que decir Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte De besarte igual que sé Amor, te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer De besarte igual que sé Igual que sé Yo, que tanto te amé Y tú jugaste con mi querer Aquí, que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí me encontraste Porque era ya lo que querías Porque por ti yo me moría De mi canción eras melodía Y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami, yo te olvidaré Para que veas que a nadie se le debe mentir Te lo juro que te olvidaré Y este amor yo me arrancaré Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Con sentimiento Con sentimiento Tiene chorro Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí No le digan Que yo a ti Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mi nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Mozo Sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Yo quiero bajar Y a esa Que se cree soviosa Puro por mi vida La voy a olvidar Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí Si la cruzan por ahí No le digan Que yo a ti Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mi nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Mozo Sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Y a esa Que se cree soviosa Puro por mi vida La voy a olvidar Música 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 Quieren bajarme Música 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 Subís a tu patrullero Anti Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo se afanó Si un checo lo hace, no, no Ese pibe lo robó Anti Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo se afanó Si un checo lo hace, no, no Ese pibe lo robó Anti Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este tirito no va a correr Venirás en la tele, te quieren matar La envidia te mata, me quieres llevar Por ser tirito, bien cundiambero Ven y subís a tu patrullero Anti Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo se afanó Si un checo lo hace, no, no Ese pibe lo robó Anti Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo se afanó Si un checo lo hace, no, no Ese pibe lo robó Anti Ese pibe no robó Y el monito de Sherva ¡Brava! Y escucha Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Y como canta esa hinchada Bien, 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 bien Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Decima muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Y la chica que no baila Para vos Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Llevo dentro del corazón Cantando, saltando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Decima muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Por su humildad Por su humildad, monito Simplemente Gracias Correo allí ¡Suscríbete! 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 De chiquita te cantaba tu mamá La canción del payaso Plim Plim Y ya de grande Te fui teniendo cuenta Que ese payaso Te iba a ser feliz Y ya de grande Te fui teniendo cuenta Que ese payaso Te iba a ser feliz ¡Suscríbete! Y ya de grande Vení, vení Que a mí me llaman El payaso Plim Plim Porque tengo una corneta Que la guardaba para ten Vení, vení, vení Que a mí me llaman El payaso Plim Plim Porque tengo una corneta Que la guardaba para ten Correo allí De chiquita te cantaba tu mamá La canción del payaso Plim Plim Y ya de grande Te fuiste dando cuenta Que ese payaso Te iba a ser feliz Y ya de grande Te fuiste dando cuenta Que ese payaso Te iba a ser feliz Yo estoy totalmente Compecéis Y ya de grande No te fuiste dando cuenta Que te fuiste dando cuenta De chiquita te cantaba tu mamá, la canción del payaso Plim Plim Y ya de grande te fuiste dando cuenta, que este payaso te iba a ser feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta, que este payaso te iba a ser feliz Y ya de grande te fuiste dando cuenta, que este payaso te iba a ser feliz ¿Por qué tengo una correcta? Que la guardaba para ser Vení, vení, vení Que a mí me llaman el payaso Plim Plim ¿Por qué tengo una correcta? Que la guardaba para ser Nunca me quedé en la vida sin ti, todo lo que me tení siempre está abajo Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas Y algo mejor que tú sabrás, quedé todo lo que pude dar Y ahora tú te vas, así como si nada, arrancándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre las naves Y tú te vas, y tú me quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas, no Por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo olvidar Es como la llama que arde en el fondo de mi corazón ¡Gombia! ¡Pablito! ¡HC! ¡Gombia! ¡Pablito! ¡HC! ¡Seguimos! ¡Soy de Jujuy! ¡Soy de Jujuy! ¡Olivia! ¡Eso es! ¡Soy de Jujuy! ¡Soy de Jujuy! ¡Soy de Jujuy! ¡Soy de Jujuy! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Y no me olvides de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena a burdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta No escribí tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Todo conmigo haciendo palmas! ¡Adiós! ¡Siempre mío! ¡Adiós! ¡Cambia! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no te van Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pero no me pidas Pero no me pidas Que ya me olvides de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena a burdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme si quieres la noche perfecta Escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y con sentimiento Doctor Salud ¡Cambia! ¡Siempre mío! ¡Siempre! ¡Nada de chu! ¡Nada de chu! ¡Siempre! 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 Meñando la cadera pa' adelante y para atrás, ella lo mueve, así lo goza. Meñando la cola, sabrosa, sabrosa, ella lo mueve, así lo goza. Meñando la cola, sabrosa, sabrosa. Meñando la cadera pa' adelante y para atrás, meñando la cadera pa' adelante y para atrás, meñando la cadera pa' adelante y para atrás. Meñando la cadera pa' adelante y para atrás, meñando la cadera pa' adelante y para atrás, meñando la cadera pa' adelante y para atrás. adelante y para atrás ella lo mueve, así lo goza, meñando la cola, sabrosa, sabrosa, ya lo mueve, así lo goza, meñando la cola, sabrosa, sabrosa. Mira como la baila, mira como la goza, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola. Mira como la baila, mira como la goza, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola. Y los pibes de abajo que no dejan de mirar, como ella la mueve, para adelante y para atrás. Y los pibes de abajo que no dejan de mirar, como ella la mueve, para adelante y para atrás, como ella la mueve, para adelante y para atrás. Y te das vuelta de salta, me apoyas el rabo, menea la cola, y pásate abajo. Y te das vuelta de salta, me apoyas el rabo, menea la cola, pa abajo. Mira como la baila, mira como la goza, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola. Mira como la baila, mira como la goza, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola. Y los pibes de abajo que no dejan de mirar, como ella la mueve, para adelante y para atrás. Y los pibes de abajo que no dejan de mirar, como ella la mueve, para adelante y para atrás, como ella la mueve, para adelante y para atrás. Y te das vuelta de salta, me apoyas el rabo, menea la cola, y pásate abajo. Te das vuelta de salta, me apoyas el rabo, menea la cola, pa abajo. Te das vuelta de salta, me apoyas el rabo, menea la cola, y pásate abajo. Te das vuelta de salta, me apoyas el rabo, menea la cola, y pásate abajo, menea la cola, y pásate abajo.